¿Estás grabando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, aquí estábamos viendo la Internacional, que por cierto, otro robo para asesino, y eso no puede ser campeón de NESA, de todo el barrio y de todo el mundo, para nosotros, es que asesino campeón. Y bueno, nos motivó un chorro, y queremos improvisar, a ver qué tal sale, vamos a hacer un improvisando challenge, a ver qué sale. ¿Qué dices, patos? Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Venga. Ok, voy. Venga, venga. Yo. 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 Venga, venga, venga. 3, 2, 1. Yo. Estamos de negro, todos representando, y esta noche, Black Soul improvisando, cantando, bailando y gozando, y a todos los demás, los venimos empinando. Estamos todos reunidos, jugando como niños, saltando como grillos, y tú, sentado, como un tontillo. Todos esos niños, malditos, pillos, que solo con video class, ya se creen bien buenitos. Nosotros nos entrenamos, día con día, ese esfuerzo no reconoce, hasta la Virgen María. Nosotros somos Black Soul, nosotros, ¿sabes quiénes somos? Nosotros, la familia, que llegará a la cima. Yo como esas niñas, que no aguantaron nada, estando aquí al lado, de mis panas. Venga. Yeah, yeah. Segunda vuelta. Oh, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Dice. Entro. Tres, dos, uno. Me tocó pasar a cantar e improvisar, y ahora a ti, como una pizza, te voy a devorar. Black Soul Exclusive, dos compañías, y tú, ¿quiénes son? Solo tú y tus tías. Yo, yo, yo. Black Soul. Venga. Tres, dos, uno. Black Soul estará, y en su mente estallará, y ellos muy pronto a la cima llegarán. Ellos sí que suenan, ellos sí que truenan, ellos también locos, compa. Si te vuelan. Esos que no se entrenan, y solo se conforman, atascados están, y tirados como lona. Ya lo dijo el Master, Black Soul va a llegar, y juntos como familia, nos vamos a superar. También el mariría estará con nosotros. Ellos lo saben bien, porque contestamos uno con otro. Bueno, ahí algo improvisando, algo improvisadito ahí, pero queremos hacer como un challenge, un reto, y ¿cómo ves si retamos a los lobos? Black King Wall, Luigi, y todos sus compas, y es porque esto es un arte, está bien chido, y la neta nos lo pasamos bien bacano, así es que los esperamos, los lobos están retados, están retados, están retados. ¡Boo! 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 ¡Boo!